¡Ay, una mujer ahí! ¡Maitro, maitro, venga! ¡Venga, maitro! ¿Qué pasa vos, cipote? Mire, allá está esa mujer. ¿Y quién es vos? La sucia, maitro. Es que hoy es bien, me estresé. ¿Y por qué le dijeron la sucia, vos? ¿De seguro no se baña, maitro? Mira, que está lavando ropa, vos. Vamos a decirle a tu mamá. Mami, mami. Allá está la sucia de lavando ropa atrás. Es verdad, ahí en la pila está. Es que hoy es viernes trece. ¿Qué? La sucia. Y está lavando. Esta oportunidad no me la pierdo. Mami, ¿dónde vas con eso? Y no dicen que está lavando la sucia allá atrás, pues. En la pila. Hay que aprovecharla. Vaya, mamá. Acá está este otro poco de ropa para que se entretenga. ¡Ay, mi espalda! Ay, mi espalda.